Pa' que son pasiones y al cabo el amor se acaba el amor y el dinero y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, dulcísima prenda mala? No había venido mi bien por engaños a mi amor y ahí te dejé en el árbol de la esperanza y ahí te dejé en el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, mi dulcísima criatura? No había venido mi bien por engaños a mi amor y ahí te dejé en el árbol de la esperanza y ahí te dejé en el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, mi dulcísima criatura? No había venido mi bien por engaños a mi amor y ahí te dejé en el árbol de la hermosura y ahí te dejé en el árbol de la hermosura y ahí te dejé en el árbol de la hermosura